... ... ... ... ... ... ... Tengo veinticuatro cervezas en mi casa. No sabía que me gustaba. ¡Pane, burro! ¡Siete! ¡Siete! Ponete peluquín, ¡siete! ¡No, no, no! 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 ¡Siete! 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 ¡Falta! 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 ¡Abajo! ¡Falta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo, Jero! ¡Buenos! 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 ¡Solo, Jero! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Solo, Jero! ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Cuántos juegas ahora? ¿Cuántos juegas ahora? ¿Cien? ¡Buenos! ¡Qué bueno! ¡Esta es una jornada muy caído! ¡Buenos! ¡Esto es la Empera en San Bernés! ¡Dale Luis! ¡Lucho! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Dale! 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 Buenas horas Sí, se dijeron, se dijeron ¡Vos vale, vos vale! ¡Infración, eh! Pero está muy lejos de la jugada, ¿no? Abrí los ojos, pues, ¿eh? Abrí los ojos, pa, dale ¡Cambia, jota, cambia, jota! ¡Eh, no! ¡Eh, no! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡No sacamos de puta, dale! ¡Buenas pelas! Buenas pelas ¡Buenas pelas! ¡Ah, vos! ¡Se clave a los tubos de la gente! ¡Eh, eh, eh! ¡Buenas pelas! ¡Buenas pelas! ¡Buenas pelas! ¡Esto me viene en Santa Álvora, boludo! ¡Ay, buenos niños! ¡Buenas pelas! ¡Gracias por ver el video! 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 Mata, mata Lucho Vos pera, devuelta, devuelta, devuelta Espérate, espérate Buena, Bonzo Dale, vamos a correr, dale Bueno, vale, vale, vale Mata, Mata Andaba junto, andaba junto La vuelta, vela Sandy, Sandy, está Sandy Buena, buena, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale ¿Sabes cuánto va? ¿Sabes cuánto va? Pero, María, el mucho O sea, el freno, el freno, el freno Quiero creer La primera, pero la primera de mi vida Si no es fácil, juega lo mismo La primera Dale 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 Un pase, un pase, un pase Un pase, un pase, un pase 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 Un pase Un pase Un pase Un pase Un pase, un pase 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 Un pase